En una de las jornadas de la plenaria del Senado se llevó a cabo el debate de control político a la salud, citado por el congresista Juan Luis Castro Córdoba, en el que se analizó la situación de la EPS Medimás, la garantía de la continuidad de la atención en salud de más de 4 millones de usuarios y en general la situación de crisis en el sector de la salud. En este momento consideramos que si bien es cierto que el Sistema General de Seguridad Social en Salud no está funcionando bien, tampoco podemos aniquilarlo. No, no, porque cuál es la solución que se le va a ofrecer al país. Entonces hay que mirar eso con mucho detenimiento. Lo que sí es claro es que se han robado mucha plata y que en ese orden de ideas hay que mirar qué pasó con esa plata. Yo sí estoy totalmente de acuerdo y que esa ley de punto final que usted menciona ahora, señor ministro, tenga una parte donde se le explique al país en dónde han estado los problemas. Al debate fueron citados el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien anunció la ruta planteada de cinco bloques grandes para sacar de la crisis el tema de la salud en Colombia, y el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien afirmó que el país ya no da más espera y por eso tomarán decisiones importantes que permitan que las EPS que queden en Colombia se fortalezcan. La otra parte, es decir, los usuarios del sistema de salud también tienen sus opiniones sobre la crisis que hoy se vive en Colombia. Escuchemos la experiencia de algunos ciudadanos aquí en La Gente Opina. Hoy he asociado a la EPS de Comeba. Realmente he tenido un buen servicio acá en la ciudad de Bogotá, que es donde resido actualmente, pero en mi pueblo, Tuluá, están teniendo ciertas dificultades a la hora de atender a toda la ciudadanía allá. Tengo Comeba, la verdad es muy mala. Para sacar una cita siempre le ponen a uno a esperar, o marque uno, marque dos, marque tres para la cita que uno desea, y por sí siempre me dejan esperando. Y si me dan alguna cita, cuando voy allá, se espere, las filas son súper largas. Mi EPS es Medimas y mi experiencia con ellos es que no me gusta la verdad utilizarlo por la calidad del servicio. Entonces siento que es lo mismo que fue lo mismo de Salucó, Café Salud, sino que con distinto nombre. Entonces prefiero acercarme más como a pagar una cita particular. Mi EPS es Sura EPS y hasta el momento ha sido bueno el servicio. Si bien no dan las citas inmediatas, tampoco he tenido que esperar muchísimo para obtener una cita. Mi regidora de salud es la nueva EPS, pero dan mucho trámite para una persona, incluso para adultos que ya van acercándose a los 80. En el caso de nosotros, para unos simples exámenes les hacen hacer más de tres filas, duran más de medio día solicitándolos. Se espera que las medidas planteadas durante la jornada del debate a la salud, trasciendan en acciones concretas que ofrezcan soluciones para que el sistema de salud brinde un mejor servicio a la ciudadanía. Porque como lo citó el senador Juan Luis Castro en sus conclusiones, la salud no es un bien que se puede cuantificar y no se puede comprar ni vender.